Hoy en día el 94% de los profesores de tiempo completo que conforman la plantilla cuentan con estudios de posgrado. Con ello garantizamos en buena medida el nivel de conocimiento que dentro del proceso de enseñanza se convierten en la parte medular de la excelencia académica, contribuyendo sustancialmente en la formación integral de nuestros estudiantes. Como resultado está la acreditación y reconocimiento del 100% de los programas educativos que son ofertados en nuestra universidad por organismos como CASEI, CASEICA e ISO 9001-2015 que nos reconocen como una universidad de calidad y comprometida con la mejora continua. Nuestro compromiso con la sociedad es formar profesionistas reconocidos por su calidad y convertirlos en ciudadanos del mundo. Por ello le apostamos a impulsar fuertemente la internacionalización que permite que un numeroso grupo de nuestros estudiantes participen a través de becas en países como Estados Unidos, Canadá, Francia, España, Inglaterra, entre otros. En nuestro empeño por ser una universidad de primer mundo, nos hemos convertido en la primera universidad cardioprotegida del país, reconocida por la Secretaría de Salud. También formamos parte del Pacto Mundial con la Red de las Naciones Unidas y del Grupo de Empresas Socialmente Responsables, así como de la Red de Centros de Educación Superior Incluyente, lo que permite atender alumnos en situación vulnerable, haciéndolos sentir seguros, ya que les brindamos las mismas oportunidades y derechos que tienen todos los demás estudiantes. La vinculación que tenemos con el sector productivo es un atributo que valoramos resaltando la aceptación de nuestros egresados, ya que el 80% de ellos incursionan al sector productivo dentro de los primeros seis meses a su egreso, incluso una gran parte de ellos, sin haber concluido sus estudios, ya están laborando. Esto como resultado de los convenios que tenemos establecidos con más de 450 empresas de la región, así como dentro y fuera del Estado. Actualmente tenemos más de 12.000 egresados de técnico superior universitario y más de 5.000 de ingeniería, muchos de ellos distinguiéndose por ser pequeños y grandes empresarios, y otros ocupando puestos directivos dentro del sector. Gracias por ver el video.